¿Tengo razón? ¡Sí, señor! He dicho, ¿tengo razón? ¡Sí, señor! ¡Casi no os oigo! ¡Sí, señor! Quizá alguno de vosotros esté pensando que solo somos una pandilla de pringados que hemos venido al campo a lamernos el culo. Pero otros quizá penséis que luchamos por algo. Y esa es la idea. El gobierno tiene el ordenador. Y ese ordenador está conectado a otros en Jerusalén y en Moscú. Hay algo en el río, señor Robertson. ¿Dónde? He visto algo bajo el agua, señor. Hijo, es normal que estés nervioso, ¿vale? Eh... Hay suficientes explosivos en esa barca para volar todas las oficinas de correos del país. Pero ni saben que estamos aquí. Ni conocen nuestros planes. ¡Hola! ¡Menudo picnic habéis montado! ¡No disparéis! ¡Le daréis a la barca! ¿Qué barca? Se trata de una conspiración judeo-comunista a nivel mundial, muchachos. Uno de sus satélites debe habernos localizado. ¡Matadlos! ¡Vamos! ¡Rápido, tío! ¡Los va a caer encima! ¿Has oído algo? ¡No! ¡Los va a caer encima! 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 Gracias por ver el video.